Sala de Espera, escrito por Eva Lisbeth Márquez Tengo la firme convicción de que el miedo muta conforme a nuestros años y nuestras experiencias. No recuerdo cuál fue mi primer temor, pero sí puedo enumerar otros que me han acompañado. Como todo niño, quise morir las veces que por error me tragaba la semilla de alguna fruta. Imaginaba que una planta crecería en mi estómago y terminaría convertida en árbol. Luego de ser árbol, me secaría. Serviría como leña para el fuego. Casi podía sentir el proceso completo. Después, en algún momento de mi adolescencia, me dio miedo al ridículo. Ya saben, caerme a la mitad de la calle, hablar en público y atragantarme, expulsar agua por la nariz en alguna cita. Situaciones así. De la noche a la mañana, había olvidado la semilla de la fruta. Pasaron los años, llegaron otros miedos, como el dolor y la muerte.